¿Sabes lo que pasa? Te extraño Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor Por esos rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Yo te extraño más Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Te amo a la santo Hoy la soledad Se sienta en mi mesa Me invita a brindar Me invita a brindar Con esta tristeza Una sensación Inévitable fin Si tú no estás Voy a morir Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Yo te extraño más Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Tamara Santos